Primera carrera de la noche en el circuito de los contenedores explosivos por los famosos Mateo González que regresa la noche de hoy y por los contendientes Alfredo Pan. ¿O acentrados? ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Comienza la batalla! Mitad de semana, la número cuatro de la competencia más feroz del planeta que está buscando por sexta temporada consecutiva. Al gran ganador esta temporada, al igual que la anterior, un campeón y una campeona y cada uno se va a llevar 200.000 dólares. Gran velocidad de Alfredo Pan está sacando ventaja en este momento, el de McAllen, Texas. El entrenador de borristas, The Cheerleaders, que llegó al equipo de los contendientes como reemplazo de Tony Beltrán. ¡No, por favor! ¡No, por favor! Gran velocidad del señor Pan, del equipo de los contendientes, que el día de ayer consiguió su primera victoria en la temporada. Mateo González con precaución está regresando. ¡Vale, Mateo! ¡Vale, vale! De una lesión en la espalda. Llega al área de la puntería primero Alfredo. La noche de hoy deben halar una cuerda con una de las manos, bien sea la izquierda o la derecha, esa cuerda levantará un canasto y con la otra mano deben lanzar y colocar dentro del canasto cuatro pelones. ¡Una para Alfredo! ¡No, Mateo! Ya va a comenzar a lanzar Mateo. Mucha precisión y coordinación. Porque así como pueden halar el canasto, también pueden maniobrar. ¡Una para Mateo! Están iguales. ¡Otra para Mateo! Que está regresando la noche de hoy el profe. ¡Falla! Viene Alfredo Pan. ¡Ve por todos, Mateo! ¡Lanza Alfredo! ¡Otra para Alfredo! Están iguales. ¡Un total de cuatro tienen que colocar! ¡Lanza el mexicano de Macarles, Texas! ¡Regresa el mexicano de College Station! ¡Todos atentos en Texas con Mateo! ¡Todos atentos también! ¡Con Alfredo Pan! Primera batalla de la noche, ¡Otra para Mateo que quiere regresar con Victoria! ¡Se apura Alfredo! ¡Falla Alfredo! ¡Falla! ¡Lanza Alfredo! ¡Cosquetea con el aro! ¡Por la victoria Mateo! ¡Buscando la primera de la noche! ¡Falla Mateo! ¡Tiene otra pelota! ¡Puede liquidarlo! ¡Y Mateo González! ¡Regresa a la batalla la sexta temporada con Victoria! ¡Punto para el hombre de College Station! ¡Punto para el profe en su tiempo! ¡2-0-6! Aquí me ayudó al estar lastimado porque... Sabía que tenía que aprovecharlas para no tener que ir tantas veces. Creo que también me ayudó mucho lo que dijimos al principio de ponerlas. Ahí las ponía. Porque como que es más fácil tirar cuatro seguidas que tener que reset. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Mateo! ¡Eso! ¡No la muevas, Mateo! ¡Bien! Me cansé, simplemente me resbalé como dos veces, ¿verdad? ¿En el pavo real? Sí, me lo conocen. Cuando salí del agua, salgo del agua, el pavo real, me fui de paso y otra vez, ¡pum! Hoy, hoy se está jugando por tecnología. ¿Cuál de los dos equipos estará frente a las tres estrellas?